Hola chicos, lengua o lenguaje 83.19, que es la rama de léxico o cultura, de lésico o lésico y cultura. Y estábamos con los elementos de origen griego. Hoy vamos a ver los siguientes. Teísmo, cuando es sufijo, o teo, cuando es prefijo. Teísmo se suele poner al final de la composición de palabras que hagas. Y teo, si va al principio, pero tanto unas como otras significa Dios en general. Y así tenemos palabras como el panteísmo. Es una doctrina teológica. Teológica significa logos, conocimiento de teo, conocimiento de Dios. Todo lo que trata del conocimiento de Dios sería teología, teológico. Bueno, pues el panteísmo es una teoría que dice que en realidad Dios lo es todo. Pero le dan la vuelta y dicen, todo es Dios. Si Dios es todo, porque Dios es lo que existe. Y nada podría existir si Dios no hubiera hecho... Pero claro, Dios lo debería haber hecho consigo mismo. Es decir, una idea filosófica de que Dios es todo. Dios se expresa mediante la creación, mediante... Bueno, estos conceptos teológicos son dificilillos. Pero bueno, por algún sitio puedes ver esta idea. De que si Dios es todo, todo es Dios. Y de ahí, pues, vendría la idea de que cualquier cosa es sagrada, es divina. Tenemos que mirarla como parte de Dios. Hombre, no está mal que las respetemos a las cosas. Y si de alguna manera vemos en ellos la imagen de Dios, la creación de Dios, o incluso, como decían estos, que es que eso es Dios. A nosotros también. Pues nosotros también. Esa sería la idea panteísta. Eso cogido en sentido teológico. Cogido en sentido de la historia de las religiones. Pues sería... Que... Oye, ¿quién es el Dios verdadero? Bueno, no, es que ese es un Dios. Y ese... También es otro Dios. Y ese... El padre de los dioses, como decían los griegos. Zeus. Pero claro, también había otros dioses. Esto... La creencia que admite que hay varios dioses, o muchos dioses, pues sería la politeísta, poli, varios. O incluso todos son dioses. Panteísta. Es curioso que en el... Un edificio que hicieron los romanos, que eran siempre muy pragmáticos, y ellos decían, Dios es el que nos tiene que juzgar cuando muramos, y será el que nos castigue y nos premie. Vamos a estar a bien con Dios. Pero, ¿qué Dios? Porque claro, conquistamos unas tierras y dicen que el Dios es este. Conquistamos otra parte del imperio romano y dicen que Dios es el otro. Conquistamos tal... Iban conquistando imperio y se encontraban con dioses. Y ellos, como no tenían seguro quién era el Dios verdadero, el Dios auténtico, hicieron un gran edificio en Roma, que sigue allí, para que vayas a verlo. Que se llama el Panteón. Panteón. ¿Eh? Pan... Panteón. Teo. Dios. Pan. Todos los dioses. Y allí es una cúpula gigante, por cierto, que tiene arriba una claraboya pequeña, que se llama linterna, por donde entra la luz, entra el agua, etc. Pero no era importante que entrara el agua, porque como hacían sacrificios y lo manchaban de sangre, el agua que entrara contribuiría a limpiar un poquito aquello. Y todas las paredes de esa semiesfera tenían nichos, tenían huecos. Y en cada hueco estaba dedicado a un Dios. El Dios tal, tal, de la... del sitio de tal zona. El Dios tal, el Dios tal, el Dios tal... Dioses, 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 dioses en varios pisos. Y en uno, que aquí es lo interesante, lo bonito, ¿eh? Ponía... en uno ponía... Al Dios desconocido. ¡Oh! ¡Qué listos! Ellos comprendieron que no podían dominar. ¿Cuántos dioses había en el mundo entero? ¿Eh? Y entonces dijeron... ¿Y si cuando te mueres vas y te encuentras con un Dios? Y le dices... ¡Ay, aquí estoy Dios, mira tal, tal! Y ese Dios va y te dice... ¡Ah! Tú no me hiciste ofrendas. Tú no me reconociste. Tú no me veneraste. Así que... ¡Pah! Condenado. ¿Para que no les pasara esto? Entonces el romano diría... ¡Sí, sí, sí, Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, tú eras... el Dios de este nicho. Aunque tú, Dios, no lo supieras. Pero yo, siempre que hacía una ofrenda a este Dios, te la estaba haciendo a ti. Así que, por favor. ¡Prémiame! Arbucias. ¿Eh? En fin. Pero válidas. La humanidad es así. Otra palabra. ¡Ateo! ¡Sin! ¡Dios! ¡Claro! Que no significa sin Dios. ¿Eh? Muchas personas dicen... ¡Yo soy ateo! ¡Ateo! ¿Sabes? Es lo que dicen. Que se fastidie Dios. Que yo soy ateo. Bueno. Si estuviera pensando eso realmente no sería ateo, porque sí, sí, alguien... La nada no se puede fastidiar. Si quieres fastidiar a alguien, ¿eh? A ese Dios está reconociendo ya su existencia. Eso en principio. Pero bueno. Imaginemos que no. Que realmente tú crees que no hay Dios. Muy bien. Ojo. Eso no significa que lo haya o lo deje de haber. Lo que es cierto es que si hay Dios, ¿eh? Por supuesto será muy distinto de cómo lo imaginamos. Porque nuestra cabecita de criaturas nunca podría abarcar la idea de un Dios. Nos imaginamos cosas sobre él. Ojalá que las cosas que nos imaginemos nos sirvan para ser mejores. Que eso es para lo que tiene que servir una religión. No tiene que servir una religión para hacer la puñeta a otros. Y andarse matándolos unos con los otros. Eso, para eso no vale tener una idea de Dios. Mejor no tenerla. Bueno. A lo que te decía. Que se me ha ido el santo al cielo. Nunca mejor dicho. Ah, sí. Que si hay un Dios, ese Dios, no va a depender de tu creencia. O sea que, si yo creo en él, Dios existe. Y si yo no creo en él, Dios no existe. No. La existencia de un Dios no puede depender de lo que tú creas. Lo que tú creas servirá para ti. Tendrá importancia para ti. Pero no para él. Tanto si existe, como si no existe. Será independiente. Bueno. Ateo. Otro. Politeísmo. Que ya lo hemos dicho. Religión que acepta varios dioses. Politeísmo. Monoteísmo. Mono es uno. Deísmo. De un solo Dios. Muchas religiones. Las grandes religiones. Casi todas son monoteístas. De un solo Dios. Otra. Teca. Y ya. Significa caja. Receptáculo. ¿Vale? Y también armario, contenedor. Si la caja es grande, lo podemos llamar armario. Caja o armario. Y lo encontramos en palabras tan curiosas como biblioteca. La palabra biblio significa libro, conjunto de libros. Pues entonces, teca, armario, habitación, edificio, caja que contiene libros. Biblioteca. Hemeroteca. Hemeroteca. Caja que contiene qué. Vaya. Hemero. Hemero significa día. Tiempo corto de duración. Y de ahí han llamado Hemeroteca a una biblioteca especial que solo contiene publicaciones periódicas. En concreto, los diarios. Los semanarios. Esos serían los que están contenidos en la Hemeroteca. Normalmente, las instituciones, los estados, han hecho edificios diferentes. Y salas diferentes para contener biblios, libros, o este libro, ¿cuándo se escribió? Ese tiene 200 años ya, pero es muy importante. Sí, por eso está en la biblioteca, lo me han metido ahí. Bien. Ahora, oiga, ¿dónde podría encontrar el periódico de hace cuatro días? Que ya, o de hace un año. Bueno, ¿tengo que ir a la biblioteca? No. Mejor que vaya usted a la Hemeroteca. Claro. Era tal la cantidad de volumen que se almacenaba, de publicaciones periódicas, revistas periódicos, que han acabado cogiendo sistemas de reducción. Sistemas visuales, películas, microfilms, es decir, films, peliculitas, donde están grabadas en micro. Claro, luego con sistemas de aumento, sistemas de producción, pues tú, oiga, necesito, vas a ir a una hemeroteca, y dices, necesito el periódico del día que yo nací. Sí, pero ¿de qué periódico que había? Sí, bueno, pues del periódico tal, del día que yo nací. Miren, curiosidad que tengo. Entonces, te dan un microfilm, bueno, no te lo dan, te lo ponen, o te hacen, o yo con los ordenadores, ya dirían, pues mire, entre usted en la página tal, esta, tal, y allí lo tiene usted. Y allí aparecen las fotografías del periódico del día que tú naciste. Eso estaría en la Hemeroteca. Otro, pinacoteca, pinaco, pues resulta que pinaco significa cuadro, pinacoteca. Por eso, los museos que tienen exclusivamente cuadros, pinturas, se llaman pinacotecas. El Louvre, aunque el Louvre tiene también escultura y otro, pero bueno, una pinacoteca de las más famosas del mundo, seguramente, es la del Prado, de Madrid, ¿eh? Solo cuadros, pinacoteca. ¡Discoteca! Oiga, pero discoteca, ¿qué tiene que ver con teca? Es que yo me meto allí y estoy metido en una caja. No, hombre, es que allí se ponían discos, que eran los que contenían la música. Y entonces se fijaron, más que fijarse en la sala y en ti y en tu chica bailando, se fijaron en el estante donde estaban metidos todos los discos. Y dice, mira, ahí está la discoteca. Y de ahí vino el llamar a toda la sala de fiestas discoteca. Otra, bueno, de teca, ya ninguna más. De terapia, terapia, curación, curación, ¿eh? Y de ahí vienen palabras como hidroterapia. Así hay allí hidroterapia, que significa que te curan a base de agua, ¿eh? Ya no solo agua de beber, que también podríamos decir hidroterapia, sino agua de baños especiales con burbujas, con agua fuerte que te golpea y te tonifica, con agua caliente, luego entras en fría, luego en caliente. Es decir, siempre alrededor del agua. Aguas termales, termocalor, que salen calientes de la tierra, ¿eh? Y suelen llevar sales disueltas que suelen ser benéficas para el cuerpo. Claro que habrá otras que no lo sean, ¿eh? Y de ahí viene también la palabra termas, ¿eh? Que eran aquellas instalaciones donde se cogía el agua termal para hacer baños y cosas por el estilo. Helioterapia, helio. Si la palabra helio significa sol, pues helioterapia... Oiga, mire, ¿me ha salido aquí esto? Sí. Mire, pues, de momento no se ponga ninguna crema. Pero deje que le dé el sol durante unos días. Porque, en concreto, este hongo que parece que tenga usted... ¿Cómo que yo tengo setas aquí? No, oiga, mire. Los hongos... Los hongos, ¿eh? Son unos vegetales que les gusta estar sin luz. Les gusta estar debajo de tierra. Por eso los champiñones se crían en bodegas oscuras. Al hongo no le gusta, ¿eh? Bueno. Y este hongo, que suele ser como unas raicillas, que se llaman hifas, pues, cuando quiere reproducirse, además de extenderse por aquí, dice, me voy a reproducir por el aire. ¿Cómo? Pues echa un fruto, que es la seta. O sea, el hongo es todo. Pero cuando quiere reproducirse, lo puede hacer extendiéndose por el suelo, o lo hace echando la seta. Esta seta, enseguida nosotros decimos, es buena, ¡uy, riquísima! ¡Ojo que es venenosa! ¿Eh? No la comas. Pero, lo cierto es que la seta, ahí, debajo de su paragüitas, lleva unas laminillas. ¿Eh? Y de esas laminillas, de una de las laminillas, imagínate que esta laminilla, aquí en el extremo, va saliendo un polvillo. Finísimo. Y muy poco pesado. Que cuando sale, a veces, lo encuentras caído aquí, si has puesto un papel debajo, pero si ha habido un poquito de aire, han volado. Fíjate, si yo hago así la hora, acabo de atrapar 300, 400, o más, o menos, semillas de hongos, que se llaman esporas. ¿Y dónde me he ido yo? Dios mío. Ah, sí. Helioterapia. Como a hongos no le gusta el sol, ¿eh? Unas maneras de matarle, puede ser precisamente que reciba sol. Ya decía el refrán, ¿dónde entra el sol? No entra el médico. Y también, por eso, cuando vamos a coger setas, no vamos a la parte soleada del monte, vamos a la parte umbría, de umbra a sombra, a la parte sombría. Aunque depende del grado de humedad, depende de las regiones, pues hay hongos, que también puede estar en las partes soleadas, y no les importa echar su setita para reproducirse por esponas. Helioterapia. El mismo sol que recibimos todos los días, fabrica en nosotros la vitamina D, la vitamina antirraquítica, que es muy importante para el cuerpo. Y si no recibiéramos nada de sol, aquello de que tuviéramos que vivir en las calicumbas, ¿eh? Por alguna razón, tendríamos problemas, ¿eh? Muy serios. Porque esta vitamina D, solo la sintetiza el sol. Es muy difícil suplirla, si el sol no la sintetiza. Sintetiza es que coge, partes que tienes tú en el cuerpo, líquidos, y con ellos hace, ¡clac! la vitamina D. Pero para que se junte y salga la vitamina D, necesitan los rayos del sol. Sería una helioterapia natural. Psicoterapia. Psico es mente, espíritu, pues terapia será curación del psique, del mente, del espíritu, que tendría que ver con las enfermedades mentales. Otra, radioterapia. 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 Radio significa rayo. Radio y rayo es lo mismo. Radiación. Hay unos cuerpos malos, tumores, que aparecen a veces en nuestro organismo, y que los pueden matar los médicos mediante rayos. Pero son unos rayos especiales. Unos rayos peligrosillos. Porque esos rayos penetran en la piel, aunque no lo parezca, y allí matan, queman. Claro, se trata de enfocarlos directamente al cuerpo malo. Eso sería la radioterapia. El cuerpo con el que hoy se hace casi toda la radioterapia es un cuerpo radioactivo. Radioactivo, activo con sus rayos, que es el cobalto. Que es de la familia del uranio y todos esos que también son radioactivos. Y que sirven para hacer energía. De la buena, las centrales nucleares. De la mala, las bombas atómicas. Pero claro, la energía en sí no es buena ni es mala. Depende de lo que hagan con ella. Otra. Tesis. Tesis. ¿Qué significa? Acción de proponer. Vamos. Que hay unas cuantas personas que están matándose con la razón ahí y están buscando la solución de algo y llegas tú y dices, después de haberle dado vueltas, os propongo una solución, os propongo una tesis. Una teoría que sería o explicaría la solución de por qué sucede esto o da salida a ese interrogante que vosotros tenéis. eso sería una tesis. Una propuesta de solución de algo. Palabras como hipótesis. hipo, que no significa aquí caballo, sino por debajo de hipótesis. Pues una hipótesis es un razonamiento que apoya que viene antes de la propuesta mía. Oye, vale, tú has dado esta tesis, pero ¿en qué hipótesis te has fundamentado? Ah, sí, me he fundamentado en la hipótesis de que esto es así y así y así. Y de que esto otro, otra hipótesis es que es así y así. Y entonces de todas estas hipótesis yo he deducido, he sacado mi tesis, mi propuesta. Síntesis. Pues la síntesis es la reunión junto, sin, junto a, tesis. Es decir, la reunión de varias tesis que en realidad ya no sirve solo para cuestiones ideológicas. El verbo sintetizar, que es el pariente de síntesis, ya viene aplicado a todas las... Oye, profe, ¿por qué se enrolla tanto? ¿No puede usted sintetizar un poquito, reunir todas las tesis en una, pegarnos ahí, ¡paf! Una tesis y con esa que lo entendiéramos ya todo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pues hijo, lo siento, no soy capaz todavía de sintetizar tanto. ¿Eh? Sintetizar es bueno, coger varias cosas y unirlas en una, es bueno. Pero también es bueno la contraria, la de analizar, ¿eh? Lisis, lisis partir, ver sus partes para poder conocer mejor cualquier cosa que en sí misma es compleja. Eso sería análisis, analizar, lo contrario de sintetizar. Paréntesis, la palabra paréntesis, que par significa junto a, es decir, juntar tesis, cuando escribiendo un individuo escribía pam, 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 y decía uy, mira, esto, esto, y esto, y esto, ¿eh? Lo quiero agrupar para que se vea que está junto. Entonces, al principio hacían así y luego dijeron, oye, que te estás tragando la línea de arriba y te estás tragando la línea de abajo. ¿Qué hicieron? Pues, borraron la línea de arriba, borraron la parte de abajo y ¿qué quedó? Esto. Y por eso, de este agrupamiento de tesis, agrupamiento de contenido, a esta forma se le ha dado el nombre de paréntesis. Eso es lo que me explicaron a mí. Y como decía el otro, como me lo dijeron, lo cuento. Antítesis. Hombre, pues, a ver, a ver, a ver, sí, hasta ahora hemos estado haciendo valer la tesis de que tal, 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 porque creíamos que cam, pam, pam, pero yo he descubierto una antítesis. ¿Qué significa? Exactamente todo lo contrario. O sea, no es que fuera diferente, no, contraria, toda la contraria, todo lo que ellos descartaron, ¿eh? Es la antítesis. ¡Oh! El bueno y el malo en una película. Bueno, pues, podríamos decir, el bueno es la antítesis, que también lo llaman el antagonista, antítesis del bueno. El bien es la antítesis del mal y el mal es la antítesis del bien. propiedad simétrica. Si el bien es la antítesis del mal, es que el mal es la antítesis del bien. Otra. Tomía. Tomía o tomo. que significa corte. Los tomos de una enciclopedia. Anda, mira, una enciclopedia, era tan grande, tan grande que han dicho, oye, no podemos manejar un libro así, ¿de acuerdo? ¿Eh? Haz partes y sacamos libros. Ah, mira, tomos, cortes. Esos son los tomos. ¿Eh? Tomía. Pero aparece en palabras como anatomía. Ana, aquí significa sobretomía. Hoy anatomía es el conjunto de las partes de un cuerpo, ¿eh? O de una cosa compleja, pero sobre todo de una cosa orgánica. El cuerpo humano, el cuerpo de un animal, etc. Anatomía. Pues ahí estudias huesos, músculos, pam, 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 pam. Y como eso empezó haciéndose y empezó conociéndose a base de diseccionar a base de las de las ¿cómo se llaman estas que se hacen después de muerto? De las fíjate, una palabra sencillísima y ahora mismo no me sale. Pues ya me saldrá. ¿Eh? Lo hacían los médicos y aprendían anatomía haciéndolas autopsias. ¿Eh? Es como aprendían anatomía pues entonces a la ciencia que estudia los músculos y todas las partes del cuerpo la han llamado anatomía. Otra átomo que significa sin corte. ¿Eh? Ya pensando ya por el mundo de los griegos y a lo mejor antes dijeron no, no, cuando una cosa se va partiendo se va haciendo más pequeña. Pero esa cosa más pequeña también la podemos partir. Sí. Oye, pero no, no, no. Pues vamos a imaginarlo. Y entonces con la imaginación iban partiendo una cosa más pequeña más pequeña pero uno dijo dice oye, hay que parar en algún momento no podemos seguir así hasta el infinito. Entonces cuando llegásemos a una partícula a una partecita que ya no se pudiera partir la llamaríamos la partícula sin corte la llamaríamos la partícula átomo. ¿Eh? Nuestro átomo químico o físico ¿Eh? Se llama así porque crean en un principio que no se podría partir y luego ha resultado que sí que se puede partir y que tiene cantidad de subpartículas ¿Eh? Dentro del átomo componentes del átomo una de ellas las radiaciones que acabamos de decir ¿Eh? Son subpartículas que salen de los átomos y queman ¿Eh? Dan mucho calor Eh... más cosas pues dicotomía dicotomía pues estás estudiando algo que matemáticamente siempre se puede dividir en dos ¿Qué serio? Una dicotomía de de la fruta pues mira carne y piel siempre se dividen en carne y piel cáscara y nuez y el interior de la nuez el contenido el pan miga y corteza ¿Eh? Eh... las acciones buenas y malas es decir que se parten no en varias en tres en cuatro en cinco en dos entonces decimos que estamos haciendo una dicotomía el bien el bien y el mal sería también otra dicotomía microtomo micro extremadamente pequeño tomo corte ¿A quién han llamado así? Pues al cuchillito afiladísimo que es capaz de hacer unas laminillas tan finas tan finas que luego pudiéramos verlas al microscopio y que fueran prácticamente como transparentes para que la luz entrase por debajo de esa laminilla atravesase los prismas de cristal del microscopio los amplias y llegase a nuestra vista es la forma como funciona el microscopio tradicional entra la luz por debajo atraviesa el cuerpo y la luz después de atravesar llega a nuestros ojos y somos capaces de ver esto o ver aquello el cuchillito microtomo otro uria joder menos mal que ya llegamos al final ya estaba yo temiendo que el móvil la cámara me dejase con la palabra en la boca uria significa orina a la orina no hay que tener asco ni repugnancia es una manera de que nuestra sangre que está todo el día trabajando llevando alimento y recogiendo bolsitas microscópicas de basura de todo lo que quema y de todo lo que ha hecho por ahí esas bolsitas hemos de arrojarlas fuera y eso lo hace la orina tiene unos órganos que son los riñones que filtran la sangre y el filtrado para no estar todo el día en el váter echando gotita gota pues han puesto un depósito que lo hemos llamado vejiga tiene dos entradas una que viene de cada riñón y tiene una salida que es la uretra que va pues a por donde nosotros hacemos pipi pues esa es la orina resulta que la orina y ojo con lo que te voy a decir no sale solo por ahí las células del sudor son como pequeños riñones es decir las células del sudor filtran la sangre también por eso son muy importantes si no sudásemos el riñón tendría tanto trabajo que se estropearía luego sudar es bueno y el sudor que es pues no me lo tomes muy al pie de la letra es como pipi pero con mucho agua es como orina pero con mucho agua tiene prácticamente los mismos componentes pero con mucha agua por eso cuando ese sudor se descompone ¿cuánto hace que no te duchas? oye venga va dúchate y échate un poquito de desodorante así no puedes ir a ningún sitio claro la degeneración de la orina de sus componentes del ácido úrico de la albúmina de la glucosa ah y por cierto en la orina también salen los cadáveres microscópicos de millones y millones y billones de glóbulos rojos que han estado trabajando en nuestro cuerpo llevando y trayendo oxígeno y el dióxido de carbono y claro llevan una vida tan agitada que mueren todos los días a millones menos mal que todos los días nacen también a millones en las cabezas de los huesos ¿eh? ¿dónde acaba el hueso? ahí están dentro naciendo glóbulos y están saliendo continuamente una maravilla bueno pues todos esos cadáveres de glóbulos rojos también salen con el pipi no se ven evidentemente si no fuera con microscopio bueno eso sería la orina ¿y qué significaría por ejemplo hematuria? pues si hemato significa sangre uria pues significa que por alguna razón ¿eh? estás expulsando un poquito de sangre en la orina y eso hay que ir al médico no es grave puede ser de muchas cosas no hay que alarmarse solo ir al médico y ya está y él te dirá lo que tienes que hacer poliuria oye pero nene ¿qué hace que estás todo el día en el váter? es que tengo una cantidad pero es que además es que hago mucho pues tú tienes poli varias urias es decir una uria que tienes que ir a evacuar muchas veces ¿eh? otra albuminuria ¿eh? albuminuria 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 el albumen es una proteína muy abundante en la clara de huevo y en otros componentes ¿eh? enseguida cuaja con un poquito de calor se pone blanca esto pasa también en los pescados y en otros es una proteína bueno pues esta proteína también se elimina su exceso por la orina pero cuando por alguna razón el porcentaje de algún ¿eh?